Bueno, me falta la palanca. Pues también tenéis prestada. Aquí está la palanca. Te la voy a prestar a ti, en este caso. Venga, ponla aquí. Ya sabes cómo va esto, ¿no? Venga. Hoy me he traído gente muy buena, ¿eh? Claro. Sí. Venga, vamos con el primero. Gente de Cádiz. Así que de vos, colla. A ver, el primer invitado. A ver, ¿tú cómo te llamas? Me llamo Fernando Bernal. Vengo de Villamartín, de Cádiz. Muy bien. Pues ahí tenés tu cámara. Así que preparado. ¿Qué pone ahí? Perdona, ¿qué pone ahí? Yo tuve pelo. Yo tuve pelo. Hace muchos años, hace muchos años. Hace muchos años. Vamos allá. ¿Tu historia? Pues mira, como en Cádiz hay tanta guasa, me encontré un amigote y le digo, Pisha, tú en la cama, ¿qué te gusta más? ¿Encima o debajo? Dice yo debajo, porque, o sea, yo encima, porque debajo hay muchas peluzas. ¡Ah! ¡Ah, ya está! ¡Para abajo, para abajo! ¡Para en caso, para en caso, para en caso! ¡Para en caso, para en caso! Bueno, bueno. Mira la calvilla que me aparece por ahí. ¿Es verdad? ¿Que tuvo pelo? Ha perdido el viaje a Turquía, tío. Y el apartamento de Manidós también. Venga, otro, otro. A ver, segundo, que nos se prepare. Vamos a ir preparando el segundo. Tenía arte, pero ese chiste ya se contaba cuando Celu se estrenó en el Fala. Sí, se ha equivocado. Pues yo no lo conocí y me ha hecho graciosos, tío. Vale, sério, lo juro, tío. ¡Gracioso! Voy a hacer algo que no debería hacer, eh. Pero voy a… Venga. Si lo conocí ahí, pues venga, ahí va. Venga. Vamos a dejar ahí. Hay que ser exigente, eh. Ayudad, ayudad los dos. A ver, a ver. Pero yo me pongo aquí de los nervios, eh. Peleándose los dos por el mando de distancia. Venga. Vamos a ver el segundo que tenemos de la noche. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juancho Bernabé. Juancho Bernabé. ¿De dónde vienes? Pues soy de Jerez de la Frontera, del provincia de Cádiz. ¿Has bebido? No, no. Un par de copitas, ¿no? Bueno, con eso vale. Estupendo. Así que venga, tu historia. Bueno, yo concretamente soy de una pedanía de Jerez que se llama Nueva Jalía. Está a 15 minutos de distancia. Y a un amigo mío le tocó la lotería a una pila de millones. Hace una pila de años también. El tío más bruto de todo el pueblo. Él se comunicaba con los animales a servir o no. Y yo, epa, la ciencia se comunicaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues le tocó a los millones y digo, por ahí me voy a dedicar a viajar por el mundo. Y me lo encontré al tiempo. Digo, ¿yo dónde he estado? Y dice, pues he estado en Grecia. Digo, hostia, qué bien. Digo, ¿cómo es aquello? Y dice, hombre, las cazas están medio caídas. Tú sabes algo esto ya, ¿eh? Tú sabes. A ver, ve, ve, ve. Las mujeres mayores siempre dándome chocos. Joroña que joroña, joroña que joroña. Digo, ¿y qué? Las helenas. Las helenas, ¿qué? Las helenas, yo qué sé, las helenas. Ah, bien, digo yo. Se va a ir a buscar el diccionario y dice, lena, mujer griega. Y dice, llamada Cobá. Me lo encuentro al tiempo. ¿Has estado de viaje? Digo, de viaje. Dice, de viaje. Digo, ¿dónde? En Portugal. Digo, ¿y las lusas? ¿Qué? Y se va a ir a buscar el diccionario y dice, lusa, mujer portuguesa, llamada Cobá. Y me lo encuentro al tiempo. Y ya me ha ido con la escopeta a cargar. Digo, ¿qué has estado? Dice, de viaje. Digo, ¿dónde es esto? Digo, ¿cómo era aquello? Digo, hay mucha arena, escorpiones, alacranes, caballo grande con burtos a la espalda. Por todos lados. Digo, ¿y las pirámides qué hice? Y las pirámides de bien, me tiré a dos. Ah, venga, fuera. Palancazo, palancazo, palancazo. Palancazo, ahora. ¡Palancazo! ¡Venga! Venga, uno más y acabamos que este ha sido… Ha tenido gracia contándolo, pero se ha alargado un poco. Exactamente, con todo. Y no llega a Portugal. Son las nueve de la mañana, ahora mismo, muchas gracias por seguir con nosotros. A Portugal no llega ese chiste. Vamos a ver nuestro tercer invitado, ¿eh, Lu? Venga, va. Tercer invitado del sillón de Tomás Barra David esta semana. ¿Y quién es? Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Rafaela. Rafaela. Rafaela ha venido, así que Rafaela, cuéntanos tu historia. Mi historia es, venía en un coche deportivo a las 12 de la noche de un cortijo y me para la policía al llegar a Lucena, soy de Lucena, me para la policía, me pone sobre el lado, señora, estamos haciendo las pruebas del alcohol. Digo, pues vale, pues pormelo. Viene otro coche, se para, se va, porque va a parar al otro. Y yo ya allí, desesperada, viendo que no venía, saco la cabeza por la ventanilla y digo, señor guardia, que le voy a decir lo del chiste, la chupo y me voy. Ay, para el campo, para el campo, para el campo. Cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Para mi caso, y se cañó. Recojo acá a esta señora, recójala. Ojo, que se puede quedar así mucho tiempo. Ese plano. Se puede quedar así mucho tiempo. A mí me ha dado de todo, de todo. Aún no se ha levantado. Pero ponerle el sillón derecho. Va a tener que venir la Guardia Civil para levantarla. Ojo, que sigue ahí. Ahí está, venga, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para nuestras últimas concursantes. Es lo que tiene, es una profesión de riesgo, la de venir aquí a ContraHistoria en el sillón, y no más que hasta ahora no ve el nieto el programa, vamos. Pero si no ve el nieto, es que lo peligroso es levantarse, ¿no? No, yo me refería al chiste, eh. Bueno, David, hasta aquí. Ya no tenemos más tiempo. Píllate la palanca, guárdamela bien. La semana que viene voy a ser mucho más duro. Fuerte el aplauso, David Navarro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!